muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube en este vídeo vamos a copiar este arte que vimos en home center el cual es una bicicleta un adorno para nuestro hogar aquí voy a trazar una línea de 18 milímetros 18 centímetros más o menos del tamaño que queremos hacer el trofeo y posteriormente vamos a introducir la imagen que le tomamos al arte inicial que vimos en esta parte aquí voy a buscar la imagen la cual es la imagen del adorno de la bicicleta ya elaborado donde voy a proceder a calcarlo en el programa fusion 360 para posteriormente imprimirlo en 3d aquí señalan el plano donde lo van a poner y le vamos a dar insertar y vamos a empezar a ampliar hasta que nuestro modelo o el diseño de la imagen recuerde que es jpg va a quedar del tamaño de la línea que hemos trazado en este caso 18 centímetros para realizar la copia de este modelo aquí acomodamos el modelo que nos quede más o menos a este tamaño que queremos y listo posteriormente le damos ok y ahí ya ha quedado renderizada nuestra imagen después voy a eliminar la línea ya que no la necesito y vamos a generar un sketch el cual consiste en calcar está este dibujo con la función de líneas para empezar a hacerlo paso a paso bueno aquí vamos a empezar a calcar nuestro diseño generando los círculos de las ruedas y así vamos a proceder con todo el contorno de la bicicleta dándole simetría a las dos ruedas tener en cuenta los valores que estamos creando esta circunferencia para realizarlas en las dos ruedas con el mismo tamaño aquí voy a colocarle los mismos valores que coloque en la primera para proceder a hacer la circunferencia interna de la rueda o de los radios y posteriormente las externas dándole simetría a nuestro modelo de esta bicicleta ahora vamos a hacerlo con las ruedas de los radios o las circunferencias de nuestros radios interno y lo vamos a hacer también con el radio externo aquí se me ha pegado un poco el computador entonces le dado como tiempo para que reaccione para que no se vaya a perder el modelo recuerden siempre estar grabando ya que a veces se para y más que todo a mí se me para es porque como manejo el programa en que grado lo grabo pues va a haber mucha recarga en el procesador aquí vamos a hacer el círculo externo del radio de la bicicleta o de las ruedas y vamos a proceder con la función de líneas para empezar a hacer todos los contornos de la bicicleta este es un diseño original de mares el cual lo pueden encontrar en home center donde más o menos tiene un valor aproximado de 30 mil pesos aquí ya he finalizado con todas las circunferencias y voy a proceder a realizar las líneas o el contorno de líneas de acuerdo a las líneas si son rectas o si hay alguna curvatura en el modelo aquí vemos que las líneas han sido rectas posteriormente en los pedales también elaborado las líneas rectas pero vemos que en el marco voy a utilizar la otra función la cual es de línea curva para delinearla o calcarlo una a una y así voy a hacer con todo el modelo no olvides darle like suscribirte y compartir 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.